hola amigos y amigas aquí estamos con un nuevo vídeo vamos a preparar unas vuelotitas ya tenemos aquí cuatro vuelotitas ya lavaditas cortaditas vamos a freír al ajo vamos a hacerlas que estén picocitas vamos a usar salsa luisiana y buffalo wing tenemos nuestros ajitos nuestra cebollita que va a llevar mira que chulada de animalitos sin más huilotitas señores palomitas muchas las conozco como palomas amigos y amigas ya tenemos nuestro aceite aquí calentando no más ya tenemos nuestras huilotitas por acá la sazonada con la salsa luisiana y la buffalo wing vamos a agregarle nuestros ajitos al aceite no más que chulada unos 10 ajitos ahí sí el aceitito agregamos nuestras huilotitas ya que está el aceite calientito ya las agregamos ahí con el aceite chulada amigos y amigas y no más unos 10-15 minutos ya están listos ahí van amigos y amigas y no más el colorcito ya después de 10 minutos agregamos un poquito de cebolla para agregarle también cebolla caramelada ya menos hasta unos 5 minutos ya quedaron nuestras huilotitas al ajo con salsa buffalo wing en salsa luisiana nos acompañamos con frijolitos refritos cebolla caramelada y chips tortillitas así quedaron nuestras huilotitas amigos y amigas chulada bueno ahí estamos buenos días buenas tardes buenas noches no se les olvide suscribirse activar la campanita estamos con un nuevo video que estén al millón estamos hasta la próxima